Si tengo sed, si tengo hambre, si tengo esperanza, es tan solo de ti, es tan solo de ti. Espero que te pase lo que a mí, quisiera penetrar en tus pensamientos, averiguar la esencia de tus sentimientos, la verdad me gustaría saber más de ti. Quisiera saber si esas noches de amor, que pudimos disfrutar entre los dos, pudieras una vez olvidarlas, en los brazos de otro nuevo amor. Si tengo sed, si tengo hambre, si tengo esperanza, es tan solo de ti, es tan solo de ti. Recuerdo aquella noche, en que ni siquiera ver el cielo, del techo estrellas nos cayeron, nuestras almas de amor murieron. Nuestras vidas, nuestros espacios, me temo que se van escapando muy despacio. Si tengo sed, si tengo hambre, si tengo esperanza, es tan solo de ti. Si tengo esperanza, es tan solo de ti.